Música Bienvenidos desde el albergue Nicaragua Libre Él es René Nicaragua y Santiago Nicaragua, socio de la cooperativa Nicaragua Libre y también forman parte del grupo que trabaja en el albergue Además de que sembramos la tierra, criamos gallinas, cerdo Nos invitan a visitar este curioso albergue donde se puede disfrutar de una vida bucólica ¡Yijá! Música ¿Quieres parar tu bimbón? Sí Música Música Fira, Fira Ahora cae Música Música hola amigos estamos aquí en bricomanía vamos a cortar unas maderitas hemos cogido unos listones que hemos encontrado por el bosque ahora conseguiremos hacer una ventana ven para caibón hemos cogido un martillo penlundante refrigerado por aire como veis no se calienta porque está refrigerado por ahí ahora vamos a coger unos listones que nuestro amigo va a enseñarnos cómo se hace es muy fácil y sencillo y para toda la familia vamos para allá amigos pues nada amigos os dejamos con mi consejo de jardinería augur amigos y este ha sido nuestro resultado final amigos regresamos a nuestra base granada cuánta potencia tiene coche este dos caballos no el tren en nicaragua dejó de funcionar en 1996 pero ya no tenéis más trenes no hay trenes en todo centroamérica este es el antiguo hospital san juan de dios alejandro paró de operar recientemente en el 85 y ahora tenemos un hospital nuevo se llama hospital japonés porque fueron fue el gobierno de japón quien ayudó a la construcción nos despedimos a granada como toca cantando vinos bienvenido el color perdón que es lo primero que se ve uno a la hora de probar un vino en este caso se ve que estaba un poco más que se ve el brío se ve un vino que está muy fresco bueno entonces como se hace primero se oxigena primero se oxigena y eso ayuda a desprender un poco las moléculas y podemos apreciar un poco más los aromas ya desde ahorita se comienza a sentir parece que un auténtico catador está muy grande para meterle aquí pero tenéis algún vino de nicaragua propio no en nicaragua todavía no de uva a uva no se ha hecho con otras frutas como lo que es la papaya, el nensite, la rosa de jamaica pero no ha probado usted sabe por qué dice que no te la den con queso ah no 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 igualmente cuando se iba a comprar vino te ponían, si pedías el vino te ponían en un vaso y si te la dan con queso el sabor del vino es mucho mejor entonces el paladar lo engañas y el vino es muy bueno por eso cuando decían, si vas a comprar el vino que no te la den con queso ¿recordáis la laguna de Apoyo? que ya vimos desde el volcán Mombacho ¿ya estemos así? Laguna de Apoyo ¿qué te parece? preciosa de ose que tenemos en el país esta es la más grande una laguna de origen volcánico la comunidad indígena de San Juan de Oriente es la cuna del arte y la cerámica precolombina aquí siguen elaborándolo de la misma forma que sus ancestros nos acercamos al taller de Valentín López para ver cómo lo hacen Valentín él es profesor de historia da clase de cerámica y es un líder comunitario de San Juan de Oriente también o sea que es la mejor persona para que nos cuente que es el lugar de todo ¿no? nosotros danzamos sobre el barro porque es una forma de darle vida nuestros ancestros danzaban al ritmo de los efectos de tambores, flauta, otros tipos de instrumentos que bonito Barack Obama yo compré... yo tengo... ¿en la otra parte que está Bush? no ¿eh? ¿qué te parece? dejamos atrás a estos artistas para dirigir nuestros pasos hacia otro volcán el Masaya mira Ivón el cráter Santiago ¿qué te parece? en ocasiones la actividad de este cráter impide que el visitante se acerque los únicos en el de en la ciudad ¿qué te parece?